Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que los homicidios dolosos en México experimentaron una disminución del 17% en el periodo comprendido entre enero de 2015 y octubre de 2024. Figueroa destacó que este descenso en la tasa de homicidios dolosos demostró que las estrategias implementadas por las autoridades están dando resultados positivos. Sin embargo, también señaló que el 50% de estos homicidios se concentra en siete estados clave, lo que indica la necesidad de seguir trabajando en la prevención y combate de la violencia en esas zonas. Uno de los estados que experimentó un aumento reciente en los homicidios es Sinaloa, donde el promedio diario ha crecido a 5.77 en octubre de 2024. A pesar de este incremento, el promedio preliminar de noviembre mostró una ligera disminución a 3.91 homicidios diarios, lo que sugiere que las autoridades locales están tomando medidas para revertir esa tendencia al alza. En un análisis a largo plazo, se observa que los delitos de alto impacto disminuyeron en un 37.2% entre 2019 y 2024. El homicidio doloso bajó un 12.8%, el feminicidio un 13.9% y el secuestro un 72%. Aunque estas cifras son alentadoras, se registró un incremento del 13.5% en extorsiones, lo que indicó la necesidad de fortalecer las estrategias de combate a este tipo de delitos.